La batalla, el final de este mar debe llegar Una solución hemos de encontrar Para que la gente no vuelva a sentir más Recuerdos, solo me quedan recuerdos Recuerdos, el tiempo que vivimos y venceremos Y vencer, hay que vencer Sin miedo a perder Luchando sin cesar, esperanza, calma y fe Y vencer al mundo del revés Lentamente hay que querer Encontrar la solución, que sema mi confusión Vencer al mundo hay que vencer Sin miedo a perder Luchar una situación, esperanza, calma y fe Vencer al mundo del revés Lentamente hay que creer Encontrar la solución, que sema mi confusión ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Olé! ¡Pedrito! ¡Pedro! 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 ¡No, no, no, no! ¡Señor, no! ¡Al ritmo no pare! Dísalo! No, no pare, 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 que el ritmo no pare, no, 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 que el ritmo no pare, elegantes, que el ritmo no pare, elegantes. Dísalo! Que el ritmo no pare, no pare, no, que el ritmo no pare, elegantes. Muchas gracias. Qué máginas, qué músico más máginas tengo. Totalmente improvisado, eh, ha sido, que lo sepáis, no está ensayado. ¡Petro, guapo! Decíoselo a vosotros, que no se lo creen, que estaba sin ensayar. Eh, apuntadla, añadidla al repertorio esta, eh. Bueno, esto se va acabando, señores, vamos a dejar paso, prontito, a mis amigos ya atacados. Un vaso de tequila y un beso de... Tú eres baby acariciando las lácteas. Perdóname, chicos, que no me las sé, no me sé las letras. ¡Petro, guapo! ¡Eso es, atrévete! ¿Se atrevís conmigo a cantarla? ¡Sí! ¡No se oye! 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 Y dejaré que me lleves lentamente muy lejos de aquí. Hace, vete, vete y olvidemos todo lo de antes. Solo así te invito a sentir. ¡No se oye! 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 Una última, dice, no lo oigo, no lo oigo, no lo oigo, ¡pues se acabó! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Madre mía, cómo se gusta lucir a esta batería, de verdad! ¡Muy bien! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¿Algo está pasando aquí? ¡Chechu, a ti te ha gustado cómo han cantado? ¡Hola, Chechu! ¡Ellos, ellos! ¡Ah, a ti te ha gustado cómo han cantado, ¿no? ¡Yo bien! ¡Ah, vale, tú bien! ¡Ah, vale! Pero ellos regular, ¿no? Pues tienen que hacerlo mejor. ¡Vamos a ver, os quiero oír fuertes, porque si no, yo de aquí no me voy! ¡Pásate, díselo! ¡Quiero oíros! ¡Joder, como le gusta al Sergio la maquinita de fuego, eh! ¡Madre mía! ¡Te va a quedar el dedo ahí pegado, mancho! ¡Guapa para ti! ¡Ay, nada, 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 nada! ¡A ver, fuertes! ¡Que sueiga, que sueiga! ¡V aire, por aire, por aire, un poquito más, fuertes! ¡Una, una, una, una más! ¡Míralo! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Nos vamos, ha sido un placer, chicos, Leganés. Venid a Guagua, ¿me acompañáis o qué? ¡Vámonos! Esto es un parado para todos vosotros. ¡Hasta siempre, Leganés! Llegó el momento de dar, faltando sin pensar, correr y no esperar más. No probablemente sea el lugar, la es hora de cambiar, no quiero perder más el tiempo y desperdiciar. No ser el mismo de siempre, no ser un imprudente, hacer algo coherente. No probablemente sea el lugar, nadie me podrá parar. No probablemente sea el lugar, nadie me podrá parar. No probablemente sea el lugar, nadie me podrá parar. No probablemente sea el lugar, nadie me podrá parar. Y para ver, quiero llegar al final, no me digan más atrás Y yo puedo seguir, no me puedo rendir, y yo puedo sentir la emoción de vivir Y yo puedo ganar, y yo puedo luchar, y yo puedo llegar No sé lo que quiero ser, soy imparable Y yo puedo seguir, no me puedo rendir, y yo puedo sentir la emoción de vivir Y yo puedo luchar, y yo puedo luchar, y yo puedo llegar No sé lo que quiero ser, soy imparable Bueno, ha llegado la hora de presentar, antes de irnos A este pedazo de equipo, a este pedazo de equipo que me acompaña Por favor, fuerte el aplauso Para las teclas tenemos ¡Pedro! ¡Al bajo! No te he visto bailar, ¿eh? ¡Tanto! ¡Pasa! ¡Ay, ay, ay! ¡Al bajo! ¡Salí! ¡Al bajo! ¡Hora y guapa, mi niña bonita! ¡A la guitarra! ¡Eles! ¡Fuerte el aplauso, Dani! ¡Forte! ¡A la guitarra acústica! ¡Fuerte el aplauso! ¡Setsu! ¡Forte! 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 ¡Sí! ¡Venidia Bonita, por favor, venid aquí, venidlo aquí, venidlo aquí! ¡Por favor, fuerte la plaza a estas preciosidades! ¡Fuerte! Muchas gracias, Betías, por acompañarme esta noche. muy contento, gracias, de verdad, de verdad eso es un encanto gracias hola y guapa bueno, bueno, muchas gracias a toda mi gente por venir a mi equipo de producción a Sergio que fumado, pero bueno hay que nombrarle gracias a todos los que me habéis ayudado en la producción, en este concierto realmente estamos preparándolo para estar aquí con todos y nada, llega al final una pena despedirse, después de tanto os quiero nos vemos, mientras siempre tengo más conciertos con los 40 y demás podéis seguir en las redes sociales en mi página web, carlordonoso.com mi twitter, mi instagram, ¿me seguís todos? ¿todas? ¿sí? ¿me seguís? carlordonoso1 instagram, twitter, facebook, a lo que vamos a iniciar bueno adiós espero me hice un recado ah bueno, pero es que eso es una sorpresa bueno a ver, espérate que la lo analice vale por favor quiero un fuerte aplauso para una persona que nos ha cuidado hoy desde por la mañana todo el día está ahí currando con el catering dándonos de comer un catering de puta madre que sí chica, que está riquísimo todo por favor, un fuerte aplauso para la señorita Pilar guapa ella madre como se lo curra un rico toco ahora me pondré yo tibio porque no comía pena mucho pero ahora me voy a comer todo lo que queda gracias y hasta siempre imparable 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 soy como una estrella fuga nadie me pueda parar quiero llegar al final no mirar más atrás y yo puedo sentir no me puedo rendir ni puedo sentir la ilusión de vivir y yo puedo ganar y yo puedo luchar y yo puedo llegar a ser lo que quiero ser soy imparable imparable soy imparable imparable oye oo a 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 有點 I clean iron m Cómo a the Esta vez será muy diferente, cambiaré por fin lo decadente Solos tú y yo haremos de esto una realidad sin pensar Porque hoy tan solo quiero pasarlo bien, olvidarme del problema, sentirme bien Porque hoy será la noche, la noche donde todo cambiará, cambiará Y ahora quiero, quiero, quiero decírtelo, que ahora puedo, puedo, puedo ser solo yo Y en cambio en mi destino, en mi sueño más vivido Y ahora quiero, quiero, quiero decírtelo, que ahora puedo, puedo, puedo ser solo yo Y en cambio en mi camino, siguiendo mi destino Por mí será la gente, romperé las leyes, de repente cambiaré Sin más, viviendo deprisa una noche más sin pensar Porque hoy tan solo quiero pasarlo bien, olvidarme del problema, sentirme bien Porque hoy será la noche, la noche donde todo cambiará, cambiará Y ahora quiero, 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 quiero decírtelo, que ahora puedo ser solo yo Y en cambio en mi camino, en cambio en mi camino, siguiendo mi destino Es por fin que solo quiero poder salir, de esta vida que me herida por resistir Quiero el aire que me lleve al nuevo lugar, y gritar, y gritar Y ahora quiero, quiero, quiero decírtelo, que ahora puedo, puedo, puedo ser solo yo Y en cambio en mi camino, en cambio en mi camino, siguiendo mi destino Y ahora quiero, 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 quiero Gracias de verdad por venir Y ahora tengo a mis cómpicos atacados ¡Hasta siempre! ¡Hasta!